Te presentamos Empleospublicos.gov.sb, un espacio que abre el gobierno para facilitar, volver accesible y transparentes los procesos de selección y contratación a los puestos disponibles en ministerios y autónomas. Creamos esta herramienta porque creemos que el mérito, la aptitud, la idoneidad e igualdad de oportunidades deben ser los criterios fundamentales para esta selección. Una vez hayas digitado www.empleospublicos.gov.sb, encontrarás información específica de un concurso, así como su proceso, y por último, encontrarás la opción de iniciar sesión o regístrate si eres usuario nuevo. Registro. Ahora que ya conoces un poco más sobre el portal de empleos públicos, debes ingresar. Si es tu primera vez, dirígete a Regístrate y completa la información que se solicita. Debes validar tus datos consultando un correo electrónico que el sistema te envía. Siempre revisa correos no deseados o spam. Una vez tengas activado tu usuario, puedes ingresar con tu DUI y con la contraseña que se te proporcionó en el correo. Curriculum. Ahora que ya estás registrado, es tiempo de ingresar tu currículum. El proceso es el siguiente. Paso 1. Debes completar tus datos personales. Paso 2. Agrega tu información académica. Debes completar la información de cada uno de los grados académicos que posees y los idiomas que dominas. Adjunta los documentos que respalden esa información. Importante. Los documentos deben de estar en formato PDF. Paso 3. Ingresa capacitaciones recibidas y conocimientos adquiridos a lo largo de tu carrera profesional. Paso 4. Ya estás casi terminando. Es tiempo que nos cuentes tu experiencia laboral. Agrega información de los empleos en los que te has desempeñado. Paso 5. Finalmente, incorpora las referencias laborales y personales. Es obligación tener, por lo menos, una referencia personal y todas las referencias laborales que desees. Una vez finalizado, el sistema confirma que tus datos se ingresaron correctamente. Si ya encontraste un empleo que te interese y está acorde a tu perfil académico, es momento de aplicar. El sistema te dirá, cumple, si tu preparación académica es exactamente igual a la solicitada por la plaza. De lo contrario, te dirá, no cumple. Si cumples con todos los requisitos, lee la información restante, acepta la condición que se establece y presiona el botón Aplicar. En este momento, el sistema te dará un código con el cual podrás darle seguimiento al proceso. Si te dice no cumple, tienes la opción de revisar tu currículum. Si lo modificas, asegúrate que la información agregada sea la necesaria para el puesto requerido. Aplica de nuevo a la plaza o busca una en la que sí cumpla. Recuerda que en el botón de Mi Currículum puedes modificar tu currículum siempre que tú desees. Además, podrás encontrar las postulaciones a las que has aplicado en Mis Postulaciones. Aquí tendrás la opción de abandonar postulación y ver comentarios que las instituciones coloquen. En este portal hay espacio para todos. Necesitamos más gente como tú. Encuentra tu espacio. Participa. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Gracias. 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 Gracias.